Música Nosotros nos sentimos sumamente contentos y satisfechos porque son obras que el Presidente de la República quiere hacer aquí en San Francisco de Macorís eso ya están los señores ingenieros aquí, técnicos que vamos, como dijo el ingeniero, en estos momentos vamos a localizar el campamento, vamos a ir trayendo los equipos y qué sé yo, no muy lejos comenzaremos ya los trabajos o sea, se van a comenzar los trabajos eso será, pienso yo, unas dos semanas más que se comenzarán esos trabajos pero lo importante es que ya estamos en los rieles Fíjate, estuvimos sobrevolando el área hacer una programación de tiempo, son unos 8.5 kilómetros lo que te puedo decir La comparación será de 8.5 kilómetros Sí, el primer tramo Sí, el primer tramo, sí Recuérdate que hay otro... ¿Por dónde irá en esta parte? Iría por la zona, cruce la carretera San Francisco-Nagua hasta la entrada de la carretera principal ¿Conectaría con la autopista Duarte? No, con el tramo que viene Autopista Duarte-San Francisco con la carretera principal, pasando próximo a La Guarana naturalmente ¿8.5 kilómetros? Sí, el primer tramo Estamos preparados, la empresa tiene todos los equipos y trabajar 24-7 en este proyecto tan anhelado por la región, el nordeste y principalmente esta preciosa ciudad de San Francisco-Nagorís